Ya llegó la luz del sol, que alumbra mi corazón Que alumbra mi corazón Ya llegó la luz del sol, que alumbra mi corazón Que alumbra mi corazón Del cielo, del cielo y a los santitos del cielo Y a los santitos del cielo, yo les voy a prometer Una penitencia grande, si consigo tu querer Una penitencia grande, si consigo tu querer Ay que ni tengo donde arrimarme, que ni un leñito pa' mi candela Ay que ni una pobre manta más rima, que yo me paso la noche en vela Ay que ni una pobre manta más rima, que yo me paso la noche en vela Mi tanita Mi tanita baja por caña, y a la brillita verde del río Y mientras yo la hacía colonita, velo albendro, albendro florillo Y a mí un pinto melodía, que ojito como los tuyos No nacerá ni ha nacido Que ojito como los tuyos No nacerá ni ha nacido No nacerá ni ha nacido como el Ay, la hermandad de lo gitano Ay, tiene una vieja y morena Ay, el hijo que va adelante Ay, 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 ay Ay, agobiato de pena Ay, 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 de pena Ay, 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 de pena Ay, 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 ay El día que este carcelero Me largue la libertad Voy a regalarle un gallo Que te lo ve Paco Arreal Que mira yo le voy a regalar un gallo Que te lo ve Paco Arreal Que mira yo le voy a regalar un gallo Que te lo ve Paco Arreal Que mira yo le voy a regalar un gallo Que te lo ve Paco Arreal Que te lo ve Paco Arreal ¡Gracias!